Tú y yo tenemos la obligación de decir que, bueno, no tanto, pero podemos decir que está bien y que no mal, que está mal de micro. La verdad, a mí se me hizo una basura que estuvieran metiendo tantos mocos, la verdad. Yo me hubiera quedado con las llamas y listo. A mí me, bueno, de las actualizaciones recientes que yo llegué a tener con la computadora, grabé con la computadora, fueron las abejas porque, pues sí, también en ese entonces también se necesitaba un nuevo moco, ¿no? Pero como que se agregaron bastante porque, ¿sabes? Bueno, agrandaron un poquito más el mundo del resto. Porque ya casi todo era lo mismo. Ya era, ya se hace esta granja y con esa volvieron a agrandar un poquito más el mundo del resto. Entonces todavía no se usa bien el resto en contra de las abejas. No, no me sé aprovechar de ello. Pero ya ves que después de esa metieron la actualización de los salveados. También estuvo muy buena. Estuvo muy buena esa la... Hicieron un gran cambio porque ya... Porque unas actualizaciones antes metieron las mesas que no servían para nada. La de herrería, la de las flechas... Bueno, no sé, cuando recién entraron, sí, no eran para nada. Ajá, y pues sí, le dieron un buen paso útil a Michael. Bueno, de saltar una nueva actualización. De ahí, ¿cuál siguió? No me acuerdo que otra. No, tampoco me acuerdo. Entonces es que ya le han metido varias cosas. Podríamos decir que una de las importantes fue la actualización de las cuevas y la... No, no, estamos con las cuevas. Bueno, sí, las cuevas, ¿verdad? Las cuevas, sí, también resaltó bastante. Pero yo creo que lo que más resaltó fueron los aldeanos. A mí me gustó esa actualización para algo y la verdad sí. Bueno, a mí sí me gustó. Bastante. Porque yo no sabía usar a los aldeanos. Y con eso ya está, puedes... Ya ves que en un mundo hasta había creado yo mi aldea. ¿Su granja, no? De aldeanos. Bueno, no, era granja. Hice una aldea artificial. Agarra un cubo, hermano. Porque ya lo supe hacer mejor. Y también eso de que hayan invasiones en la teatro. Ajá, está entretenido, ¿no? Le da más vida al juego. Porque antes nada más estaban ahí los aldeanos. O les robabas o les intercambiabas cosas, ¿no? Eso era como... No es animal. Bastante bien. Pero ya puedes provocar a los estos pillagers para que te vuelvan el héroe de la aldea. Y de hecho también estuvo bueno porque te dan descuento los aldeanos. Cuando matas la de esta... Te rebajan todo. Te rebajan todo. Y también estuvo bueno porque también agrandó un poquito más el... El concepto de la Robson porque también puedes hacer que es... Una granja de cero tic. Te lo podrías decir que sí. De esa invasión. Porque ya nomás llegan solitos y se empiezan. Sí, sí, sí. No, sí. Puede ser una gran aplicación. Darle oficios a los... Este... Aldeanos también porque así ya no tienes que estar... Este... Sacándolos uno por uno, ¿no? Ya es que antes era pues a ver si este trae. No, este no. A ver si este no. Entonces ya agarras uno, lo pones frente a su mesa de trabajo. Ya. No... Puede que no te salga lo que quieres que te venda. Pero sí ya te sale el aldeano específico. Lo que antes era pues al tanteo. Sí, pero... ¿Qué crees que tú no eres el único? De hecho apenas hubo un pequeño este... Problema con la comunidad de Minecraft. Porque estaban diciendo que Mojang son este... Bueno, que desde que... Microsoft compró Mojang se han estado haciendo pues más flojos, güey. Porque como dices... Le agregan tantos mods y tantas... Tantas cosas al Minecraft que... Que no hacen nada por el juego. Porque como dices... Ve las abejas, ¿no? Pues sí, es un mod bonito lo que tú quieras. Pero tienen una utilidad. Puedes hacer el bloque de miel. Te sirve para varias cosas. Este... Mecanismos desde redstone. Hasta cosas de parkour. Te sirve para... Este... Atrapar a los animales. Porque si pones... En lugar de poner vallas. Si pones bloques de miel. Los animales ya no pueden brincar. Los tienes encerrados. Pero, por ejemplo, cosas como los pandas. Las ranas. Las cabras. Pues... No tienen mucho... Bueno, las cabras pueden usar... Puedes usar sus cuernos, ¿no? Creo. No me acuerdo. Ajá. Creo que puedes usar sus cuernos. Mobs de ese estilo. Que ya no... Pues... No aportan ya nada al juego. Es lo que dicen, pues... ¿Y ahora qué? Sí, además el panda como que... Yo cuando se salió... Cuando salió como primera vez... Yo pensé que sí se podía... ¿Cómo se llama? Montar, domesticar algo. Domesticar. Ajá. Pero pues no. Pura viole. También... A mí lo que también me... Bueno, yo creo... De mi parte... Que el mod más basura que has metido... Es el allen. Es el mod más basura que podías meter. ¿Cuál es el allen? El angelito ese que te trae cosas. Pero o sea... No es que te traiga cosas. Sino que nada más te trae... Creo que a... Más de... A menos de 10 bloques. Le das tú un objeto. Le das un lingote de oro. Y si a esos 10 bloques... Está un lingote de oro. Él te lo trae. Y la verdad... Se hace una basura ese. Bueno, a mí se me hizo una basura. Bastante basura el mod. Inservible. Ese es el que está en la... En la jungla de las cuevas, ¿no? Ajá. Ah, ya, sí, sí. Mucha basura. La rana también se me hizo mucha basura. Este... De ahí afuera, pues casi todos... También se me han hecho basura. Ajá. Pero bueno... También debes de entenderlo... Que como dicen por ahí, ¿no? Tienen que hacer todo para los niños. Ajá. Pues entre que sí y entre que no. Porque es lo que te gusta. Nada, les cuesta ponerle un poco más de esfuerzo. Porque, pues, ¿qué te gusta? ¿Qué nos falta aquí? Por ejemplo, estaría chido que el guarde... Que fue uno de los mobs que a mí me gustó mucho. Porque es este... Pues, te sigue con el sonido. Lo puedes distraer. Está bien. Además ya faltaba un mobín que... Un nuevo jefe. Ajá. El guarde está chido. Pero si lo matas, pues no hay... No hay premio como tal. Debería haber algo acá perrón por... Por pasarte un desafío tan grande. Ahora... El huevo. Ajá. Ajá, como el huevo, hermano. Porque, por ejemplo, llevamos ya bastante tiempo con el Ender Dragon y el Wither. Y sí, los guardianes de las fortalezas submarinas también, pero... Pero te digo, ahorita, de la última cosa que yo me enteré de Minecraft, es que llegas ahí con el guarde y se supone que hay un portal nuevo para una nueva dimensión. ¿Para qué, malditas, vas a hacer una nueva dimensión? No tiene caso. Además, son los mismos mobs, pero con diferente diseño. Porque si te das cuenta, es la misma... Lo mismo es un zombie, pero con diferentes colores. Con diferentes ataques. El Enderman es un... También salió ahí en un... Cuando lo presentaron, salió un Enderman, pero con diferentes colores y diferentes ataques. Ajá. Entonces, yo digo, pues ¿para qué tanta jalada? Ah, pues ya ves que por eso hicieron ese rollo. Porque van a actualizar ya el Ender. El Ender. Que eso sí dices, ah, bueno, va. Sí, sí, le hace falta. Porque ya después de más de 15 años no lo han tocado. Y pues que lo actualicen y que digas, ah, no manches, va a haber nuevos bloques, nuevas cosas. Porque lo único especial de ir al Ender son las elitras. Son las elitras. Y ya. Y los shulkers. Y los shulkers. Y para hacer tu granja de Enderman. Pero de aquí a cuándo usas una... De aquí a cuándo vuelves a hacer las Ender, pues. Sí, pues ya después ya no tienen mucha utilidad. Ajá. Yo, bueno, vi un... Llegué a ver a un youtuber que con su granja de Enderman se puso reparación a sus armas. Ajá. Entonces ya cuando estaban rompiendo... Ajá. Cuando estaban rompiendo, iba y le pegaba a los Enderman y se reparaban casi de... Pues ya ves como... ¿Te acuerdas del mundo que teníamos? Que yo hice la granja de oro. Ajá. Que juntabas solo. Sí, la de los piglins, ¿no? Ajá. Y... Y te reparabas. Ajá. O sea, eso sí está bastante bien. Y eso todavía no salía en la actualización de los piglins. Pero, ah, fíjate, también estuvo bueno porque metieron mano también a Ender y me agradó bastante. Eso sí me agrada. Eso es una actualización también una que me agradó bastante. Ajá. Porque ya... Tenemos las evoluciones de los piglins, ¿no? Porque primero es el piglin, bueno, el chiquitito, luego es el piglin. Y luego si lo sacas de Ender se vuelven los zombies. Un piglin zombie. Entonces dices, bueno... Y a fuerzas, forzosamente, te meten a una temática de que si entras al deste y te los empadras, a fuerzas tienes que traer algo de oro. Sí, sí, sí. Sí, pues fue un buen movimiento. ¡Gracias! ¡Gracias!